todas las farmacias de Uruguay o a nuestra tienda online formulatienda.com.ar Bueno, también tenemos eh... amores romances Por este lado por este lado de Mariana ¿Por qué me señalás a mí? No, tengo muchas cosas para contarte porque ya le estoy hablando con tu marido Ah, mirá ¡Otra vez! Tachame la doble y odio no tener hoy el poder de cortarte el micrófono porque ayer llegué a casa y ¿sabes qué? ¿Viste cuando te quedás recalculando? Me arrepentí Recalculando Pero pará, Mariana ¿Alguien te querías cortar el micrófono? Ayer se lo merecía y digo Hablé con tu marido y hablé con tu ex Tengo una vida de tu ex Ah, no, no, no ¿Hablaste con mi colaborador de campaña? ¿Por qué no pusieron esto en rutina? Porque yo no lo... No, a vos no te lo pusieron en rutina Hay rutinas paralelas Hay una rutina para todas y una rutina para todas